Ande, 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 he comido pavo, y todas las vecinas me comen el. Ande, 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 he comido pavo, y todas las vecinas me chupan el. Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un especial de Navidad, o un especial Felices Fiestas, se puede decir Feliz Navidad, Felices Fiestas. O sea, depende vuestra región o vuestra manera de pensar, no sé, cada uno que lo interprete como quiera. Pero bueno, yo os traigo este especial Navidad, que sobre todo para felicitaros, para desearos unas felices fiestas de parte de mía, de mi canal. Y bueno, yo espero que lo paséis lo mejor posible, sobre todo pasadlo con la familia, y arropados por el calor que da la familia en estos tiempos tan fríos, y tan difíciles también con el tema de la crisis. Y no me voy a poner en plan discurso del rey, porque para eso ya está el rey, que la verdad es que está pasando bastante poco. Bueno, eso es tema personal mío. Y bueno, también quiero decir que seguramente estos días no suba el Splay, o suba menos el Splay, si subirá mejor vídeos competitivos. Pero deja un poco aparcadillo el canal, porque también yo sé que la gente estos días no va a estar muy pegado a YouTube viendo vídeos. La verdad es que tampoco me gusta estar ahí, que no se vean mis vídeos. Por lo tanto voy a coger un poco de vacaciones, creo que más de uno lo hará seguramente también. Y creo que es normal y comprensible. Yo si me pasaré, me seguiré pasando por vídeos, y reviendo vuestros vídeos. Claro, no por obligación, sino porque me gustan. Y bueno, espero que os haya gustado la felicitación, y espero que lo paséis muy bien, que os vaya muy bien. Y que disfrutéis de la familia, de los regalicos, aunque eso es lo menos importante. Y bueno, y acordáis también un poco de las personas que no lo están pasando demasiado bien por el tema de la crisis y que tal. Que son sobre todo épocas muy duras para la gente que no tiene, o lo está pasando mal. Porque muchos tienen mucho y otros tienen poco, y bueno, está un poco más repartido todo. Pero bueno, eso cada uno que lo valore a su manera. Y bueno, desde aquí, pues desde mi canal, te deseo felices fiestas, y a pasar muy bien. Espero que os haya gustado la felicitación. Y nada, nos vemos pronto, y a disfrutar. Adiós.